Las incógnitas sobre el campo magnético de Marte y la búsqueda de vida allí, confluyen allí. En el meteorito marciano AL884001. En 1996, algunos científicos dijeron que contenía microbios marcianos fosilizados. Otros dicen que su contenido no es biológico. Desde entonces, muchos han trabajado con ese pobre meteorito con forma de patata, extrayendo cada vez más información. Pero acaban de presentarse nuevos resultados. En abril de 2010, tras un nuevo análisis radiométrico, se anuncia que los primeros cálculos sobre la edad del meteorito eran erróneos. En realidad tiene unos 500 millones de años menos de lo que pensábamos. La datación antigua lo situaba en una época en la que Marte aún se estaba solidificando.